buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos para el canal seguimos con el marsella nuestra tercera temporada y vamos a ir de una de los fichajes a pumbate a ver lo que tenemos vamos a ir primero con las bajas que no fueron importantes leo valerdi volvió de su préstamo y lo vendí por casi 15 millones al milan lo que muy bien vale 8 así que no es tan bueno aunque tiene potencial porque los 14 unidos muy bien valentín ronguier no me termino de mostrar que era bueno malo tampoco tiene tanto lugar y que se fue por 4 casi 5 que su valor en marsella radon chic al fin lo saqué encima por 3 cada 4 pueden 0 4 como 8 por fichaje los pibes en estos pertenece para siempre galdámez se nos fue cedido al tenerife español hasta cuando cuando está ahí no más luán pérez el brasileño también se fue cedido al reims que está jugando y más o menos pues también se fue cedido de vuelta cedido el p que también se dio de vuelta ahora francia proexa de vuelta guaynón uno que trajimos dios le grabó al redondo de vuelta el seguido al ence esta vez a ser donde está jugando ahora porque tiene mucho jugador está jugando perfecto como suplente pero está jugando pido peregrini otro que compramos también se fue cedido al tenerife y franquitos israel se dio a wonders otra temporada más pero bueno y los que llegaron al importante acá rompimos el mercado patrick de paula el palmeiras un todoterreno titular tipo vamos 17 millones incómodas cuotas pero vale 20 viendo y es muy bueno es aquí el barco también es importante hagamos 14 millones vale 20 pero bueno arrancó mal y en este tiempo está mejorando que ya tengo fe después muchos libres este morave un yusen checo que lo dice el ido lo tengo en el equipo pero lo he seguido al final es muy bueno que tengo mucho futuro y este peligro y lo vimos antes se fue si va al marcel al tenerife para 3 millones creo que no sé si en un mundo hacer tan bueno pero algo de plata seguramente le saqué este es el largo suplente de la temporada nunca viene el dorme libre muy bien alex loury lo compré por la peluca y por la cara no sé de comprarlo y lo hice del mar a lo tengo cedido por él no tengo cedido nada lo tengo cedido al nims y ahí está vamos a ver qué onda dani ceballos cedido con prima del bayern munich vamos en el sueldo completo que no es tanto la verdad y viene cuando muy bien el dani ceballos tiene una opción de 21 millones y capaz lo hacemos no sé vamos a ver cuando muy bien dani ronald anaujo otro cedido del barça también con un prima con opción 1.600.000 la verdad que no me parece mal por la decisión y al de ceballos salió lo mismo y creo que casi 3 millones y pico por estos dos no está mal la verdad para traer los cedidos los dos ahora algo queda libre y ceballos como dije antes podemos comprarlo va a salir idea para el temporada que viene acá yoko otro que hemos cedido sin cargo y le pagamos la mitad del sueldo así que tim es muy bueno tenemos un medio de lujo y trajimos a ron y jordensen del inter también cedido también tiene una una opción de 15 millones es un poco alta pero bueno si juega bien y rinde no es tan malo para comprarlo en cuanto al equipo la verdad que arrancamos mal en liga arrancamos muy mal que la semestruz no los huellos los invitamos como siempre la supercopa de francia la perdimos contra el psg mbappé que lo como bien pero sobre el final me acusieron una cero tratamos con toulouse un partido que la verdad que no merecí para nada empatar en 29 de tiros pero bueno el segundo con extra burgo también lo pierdo de una forma que no lo merecía perder lo que hago pero de ellos el tercero como en venir un partido que tampoco merecía perder y lo empatamos más y contra el mismo parís no merecía perder tampoco pero cuando el país es un poco entendible fue más parejo el partido y es el parís se puede llegar a entender pero bueno y después le ganamos al dion 2 a 1 que es un partido que no merecía ganar así como no merecía perder y aquel equipo empezó a jugar bien se dio cuenta que estaba que a parecer metimos tres triunfos más seguidos lorenz por liga que harás no dar por la europa indición por la liga 1 por el otro partido de liga 53 lo que nos mete en la tablas ahí quintos con 11 el psg de los juegas 6 y no malas cuentas pero esto es largo falta mucho y en fe que podemos estar más arriba estamos muy bien el equipo está empezando a hablar y todo vamos vamos muy bien en la euro en la euro en la euro toco transos por turquía que es el partido que vamos a ver hoy para llegar y mitilam de dinamarca la idea para esta temporada la verdad que estoy grabando hoy que es 25 de septiembre no tengo idea cuando hace el vídeo y se llevar tiempo para el tema de e de subirlo capaz que lo que hagamos es cuando todos tenga bien la fecha del hábitat haremos un último vídeo explicándose el último que sea que tenga grabado y el último acerca una explicación de todo o algo así pero no hay están las novedades digamos mucho más vamos a ir al partido el equipo está jugando algo así mandanda guba araujo caleta mavi para choco dan y ceballos y patrick de paula es por la vega de la fuente y los ex arco por de la fuente van rotando y el resto van cuando sí yo acá yo un camarón cambiando ahí en el partido de la verdad pero bueno acá yo que está jugando muy bien también y acá a mavi que lucharon el partido pasado vamos a jugar así mil que era uno de los cuerpos más siempre terminación y recuerden que se fue el lacio y después que no que tenía un cedido que ustedes lo vieron la temporada temporada pasada o lo del arquero lópez se fue a un ver el turco también imposible imposible no juega mucho cuando jugaba no me mostraba la verdad no valía la pena comprarlo vamos del equipo de ser vinio que está en el banco por ejemplo después vitor hugo hansik conocidos quizás pero bueno siempre es complicado equipo turco venimos en una racha el partido pasado descansamos a casi todos los jugadores titulares para hoy fuerte tengo suplentes para que jueguen los titulares también tengo un toquecito pero bueno vamos a ver hoy en como como resulta esto bajamos y ahora para wakami hansik hansik para williams williams que no y arrancó el partido en más de menos tres minutos de partido trans por contra marsella sacar acá una victoria sería buenísimo para darlos un empate no está mal pero ya con una victoria digamos 6 de 6 y bueno básicamente migla chenco un vaca choco hay vaca choco como la empresa y a casetas bien vaca choco recuperando se rehízo de su error neta cara pasó a jugar por la izquierda porque arauco obviamente se lo trajimos no puede no jugar igual que dan y ceballos y aparte su chenco que era el ucraniano que jugó de temprana pasada arrancó lesionado y los primeros partidos está para jugar y gerson no me tenía que convencer nada por eso mejor cuando entra del banco cuando juega y bueno dan y ceballos calzó convenio el dedo patrick de paula que es un crack es gigante fue todo el medio a por cuando estaba cayoco para un partido pasa a jugar ahí también pueden comprarlo o va a ser una partida por su américa o por europa lo recomiendo cien por cien vitor hubo que la saca patrick de paula y guga gol de la fuente de la fuente está en modo modo gol había arrancado jugando barco como dije al principio pero barco la verdad que no jugó bien y de la fuente le afano el lugar y aparte de la fuente evolución un montón muy bien de la fuente y no lo puedo dejar afuera la idea de la fuente es el suplente de los dos de barco lente de el pepo de la vea y siempre con la idea que lo sé que este juega delantero personal que viene bien hizo 45 goles ya que arrancó que es un poco complicado pero los últimos partidos arrancó a hacer goles algo como avanzado avanzado la verdad que no lo hizo muy bien pero cuando arrancó por delantero presionante el ataque empezó a hacer goles también cuando empezó a hacer goles cuando entró de la fuente así que bueno pero estamos muy bien hay que ir tranquilos pas de paso parece que está bastante cansado boku al arte pasado lo jugó justamente no lo cambiamos bien cambiarlo fue el único creo que no el juego todo el partido creo que el pepo de la vea también jugó pero lo puede sacar también jugó por los 90 minutos viene cuando siempre liberó la casino jugó la verdad aprovecho para un agua cercan cercan para arda vitor hubo 3 para jamsic vitor hubo creo que juega en palmeiras en las williams nakawene más creo que brasilero y truco a durakir hamsic a durakir williams wakame hacia para vacasetas va a tirar un poco para cercanán vacasetas mali en mandanda mandada bien dentro con un arquero no voy a mentirles porque se llaman un poco grande y físicamente se cae pero no encontré ninguno de vuestra que lo viene rompe y la traemos en el torno a ex torno ya de suplente y y hacemos comandando apuera al menos hasta mitad año va a seguir mandando cuando está en el segundo ya sea hay ni que no una 11 lo que más llamas en el gol no no es demasiado pero bueno va a entrar barquito barquito va a entrar por 90 así barquito por el pepo avanzando 27 minutos y 8 vamos y vamos porque los 30 del partido lo sé que hoy no está jugando bien la verdad vamos a tocar lo sé que va a entrar tío costa y ventar sherson por ceballos que dan y se va yo soy nota que no lo hizo muy bien pero bueno es un gol el partido pasado mirá cuando en general y jerson como dije al principio cuando entra el banco ya se mitra siempre salgo y arruinio que entró hubo el pase que el puto y arruinio ahueme mandanda 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 muy bueno mandanda pero sí en del madrid en un momento ahora me lo sienten desde desde inglaterra o de italia ya no me acuerdo o si lo siguen siguiendo tras no dar le gana 1 a 0 el mitlán al mitlán fue que el año pasó jugamos justamente por el europa league equipo de dinamarca vamos a repetir el partido y han jugado por los y el 16 de final si no recuerdo mal está el vídeo en el canal y pueden pasarse acaso con araujo el lagarto patrick de paula vaca choco con base para mi chatenco 7 a idioco el lagarto que intenté venderlo no fue posible la verdad no voy a mentirles no hubo ofertas y bueno está nada mal para quedarse en el banco con el entero y al jalan al otro jalan todavía no lo veo para jugar martellas es bueno pero para titular todavía no le da también para el banco algún partido contra un equipo que sea malo o para francia y así lo tampoco quedaron cedido por el tema de que falta creo que un año para que sea uno un año y medio para que se haya cantilado en el club así que la idea era que se quede hasta el final para que sea cantilano para vaca choco y no saca a cuba y dice los tres cambios pero hoy de la fuente con el centro para baratito ahí o bien marco pero bien marco está jugando bien marco y se pone picante al grupo con los tres ahí teniendo con todo malí el número 10 obra guacame guacame que le ataca para hamsik hansik para guacame la saca el lagarto costa perfecto para de la fuente que va la moto de la fuente me dio pedido la fuente medio 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 ay no la quiso alargar el juego sólo hizo la igual la última pero bueno creo que merecimos un poco más pero una primavera ellos nos trataron bueno así es por champán turco 93 minutos patek de paula gol si vamos de la fuente carajo vamos de la fuente carajo pasadísimo el centro de paula el arquero que se quedó en un cumple el arquero la verdad no sé que son 59 debemos al arrepentir el arquero se quedó en un cumple nadie lo siguió define con el 2 a 1 para el marsella segundo triunfo seguido por europa cuarto punto seguido en el bien barquito recuperando al número 10 valex independiente y señor penal que le va para tierra seguramente digo costa refri cuando van a esto siempre termina siendo penal más cuando es cerca del área es solamente esperar para la confinación la confinación oficial no especial en el diseño helado que lo va a patear seguramente lo pate dio costa o no debe ser más rápido es muy lento el bar en el fútbol muy lento encima para no sacarle nada y bueno saca la tarjeta amarilla para el pedido ama de la fuente para su hacktrick de la fuente gol gol de la fuente hacktrick de la fuente cuarto con la temporada el estadounidense que se destapa ah muy bien el maestro un jugadorazo de la fuente si lo pueden comprar de la fuente comprenselo lo recomiendo pero bueno creo que merecía el triunfo creo que merecido como bien empateamos bastiantes se nos complicó al final barco inventó un fire y ganamos bien muy bien pasamos y como siempre si no está el vídeo pueden siempre compartir y decir lo que sea y nos la próxima